...que la Asamblea Nacional trabajará en una agenda legislativa y de fiscalización en el marco de la emergencia sanitaria que afronta el país. Como nos cuenta Adriana Bermeo. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tras la aprobación de la resolución de emergencia sanitaria, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que se creará una comisión especializada con representación de cada una de las bancadas para que trabaje en la agenda legislativa y en los proyectos de ley que deben ser prioritarios ante la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19. En la cual se construya una propuesta que genere en el futuro unas opciones para salir de la crisis. Tiene que ver con dos temas. Primero, el hecho de cómo solventamos la necesidad futura de salir de la recesión económica, que es fundamental, antes que también cumpliendo con las obligaciones en este momento que tiene que tener el país con dar todas las herramientas para el tema sanitario como tal. Así que se construirá en conjunto una agenda que permita trabajar en esos ejes, más allá de que ya exista legislación que hemos aprobado como el tema de, por ejemplo, la ley de emprendimiento, pero tenemos que analizar políticas que obliguen y que permitan que los sectores productivos se desarrollen en temas de, por ejemplo, de generación de créditos, de créditos que es de reactivación económica, tasas preferenciales que tengan que ver con periodos de grasa un poco más largos. Para las quince horas de hoy está prevista una reunión del presidente de la Asamblea Nacional con los jefes de cada una de las bancadas legislativas para comenzar a marcar esta agenda que es prioritaria. En sus declaraciones, el titular de la Asamblea Nacional no descartó que se realice un juicio político contra la ex ministra de Salud, Catalina Andra Muño, pero eso será después de superada la emergencia. Muy buenas tardes.